Manzana Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Oso 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 Ratón 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 León 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 Manzana 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 Jardín 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 Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón León León Zorro 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 Gato 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 Conejo 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 Rana Caballo 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 Conejo Enojado Perro 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 Reloj, reloj, puerta, 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 salón de clases. Salón de clases, zorro, zorro, gato, gato. Conejo, conejo. Rana, rana. Caballo. Caballo. Enojado. Enojado. Perro. Perro. Reloj. Reloj. Puerta. 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 Salón de clases. Salón de clases. Silla. 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 Piso. Lección. 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 Libro. libro 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 amigo 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 escritorio 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 tiza 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 flor 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 cuerpo 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 dedo 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 silla silla piso 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 lección lección libro 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 amigo 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 escritorio 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 tiza piso tiza flor flor Cuerpo. Cuerpo. Dedo. Dedo. Brazo. 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 Mano. 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 Cara. 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 Oreja. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Boca. 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 Pie. 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 Cuello. 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 Comida. 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 Brazo. Brazo. Mano. Mano. Cara. Cara. Oreja. 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 Ojo. 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 Nariz. Nariz. Boca. 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 Pie. Pie. Cuello. Ojo. Cuello. 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 Comida. 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 Pollo. Pollo. Apenar. Pollo. 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 Opta. Pollo Pez 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Arroz 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 Azúcar 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 Mermelada 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 Pollo Pollo Pez Pez Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Jumpan Huevo Huevo Patata Patata Caramelo Caramelo Arroz Arroz Azúcar Azúcar Mermelada 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ver, ver, ir, 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 contar, contar. Contar, contar. Bonita, 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 bonita. Escucha 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 Agua Agua Leche Leche Lo siento Lo siento Marrón Marrón Saber Ver 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 Ir Ir Contar 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 Bonita 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 Escucha Escucha Ben 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 Gestor 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 Ayuda 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 decir 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 otoño 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 llamada 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 mira 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 amargo 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 freír hacer 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 ven 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 estar estar ayuda 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 decir 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 otoño 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 llamada llamada llama gra mira Mira. Amargo. Amargo. Freír. Freír. Hacer. Hacer. Tener. 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 Pierna. 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 Tener. Comprar. 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 Hornear. 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 Querer. 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 Hervir. 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 Corres. 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 Correr Jugar Cortar 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 Llorar 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 Tener 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 Pierna Pierna Comprar Comprar Hornear Hornear Querer Querer Hervir 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 Correr Correr Jugar 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 Cortar 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 Llorar 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 Saltar 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 Canta 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 La Vestir Vestir. Vestir. Espere. 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 Captura. 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 Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Detener. 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 Saltar. 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 Canta. Canta. Gracias. Gracias. Vestir. Vestir. Espere. 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 Captura. Captura. Nublado. 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 Tener. Danza. Lavar. Lavar. Detener. Detener. Dibujar. 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 Caminar. 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 Nadar. 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 Después. 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 Abajo. Abajo 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 Clima 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 Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Por 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 Dibujar Dibujar Caminar 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 Nadar 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 Después Abajo 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 Clima 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 Morir 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 Volar Volar Temprano 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 Corbata 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 Afuera 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 hen 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 me gusta me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 frío 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 grande 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 seco 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 temprano 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 corbata corbata afuera 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 en 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 me gusta Me gusta. Vivir. Vivir. Muy. Muy. Frío. Frío. Grande. Grande. Seco. Seco. Completo. 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 Bueno. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Alegre. 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 Presente. 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 Sucio. 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 Pequeña. 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 Rápido. 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 Malo. 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 Solo. Sólo. 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 Completo. Bueno. Bueno. Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. Sucio. Pequeña. Pequeña. Rápido. Rápido. Malo. Malo. Solo. Solo. Ahora. 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 Limpiar. 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 Triste. 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 Dulce. 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 Fácil. 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 Corto. 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 Alto. 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 Permanecer. Permanecer 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 Difícil 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 Joven 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 Ahora Ahora Limpiar Limpiar Triste Triste Dulce Dulce Fácil Fácil Corto Corto Alto Alto Movimiento Permanecer 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 Difícil 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 Jóven Joven Joven Seguro Light H소ca Largo. 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 Lento. 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 Amarillo. 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 Pobre. 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 Caliente. 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 Antiguo. 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 Verde. 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 Negro. 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 Gris. 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 Movimiento. Movimiento. Largo. Largo. Lento. Lento. Amarillo. 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 Pobre. Pobre. Caliente. Caliente. Antiguo. 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 Verde. Verde. Negro. Negro. Negros. Gris. Gris. Azul. 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 Cabra. 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 Pecho. 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 Elefante. 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 Serpiente. 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 Delfin. 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 Pato. 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 Mojado. 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 Bajo. 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 Hombro. 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 Azul. Azul. Cabra. Cabra. Pecho. Pecho. Elefante. Pecho. Elefante. 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 Serpiente. Serpiente. Delfin. Delfin. Pato. Pato. Mojado. Mojado. Bajo. Bajo. Hombro. 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 Diente. 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 Rodilla. 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 Codo. 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 Codo Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Pulgar 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 Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Bombero 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 Diente 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 Rodilla Rodilla Codo 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 Dedo del pie Dedo del pie Pulgar Pulgar Atrás Atrás Estómago Estómago Dentista Dentista Enfermera Enfermera Bombero Bombero Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 Abuelo 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 Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Tío 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 tía 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 hijo 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 fondo fondo trabajo trabajo familia familia abuelo abuelo abuela abuela madre madre padre padre tío tío tía 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 hijo 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 hija 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 Sobrina 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 Sobrino 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 Cuaderno 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 Bolso 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 Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador 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 Regla, regla, pegamento, 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 hija, hija. Sobrina, sobrino, sobrino, cuaderno, cuaderno, bolso. Bolso, tijeras, tijeras. Lápiz, lápiz, borrador, borrador, regla, regla. Pegamento, pegamento. Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Plato. 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 Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Vegetal. 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 PIMIENTA 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 CERDO 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 DESAYUNO DESAYUNO ALMUERZO ALMUERZO CENA CENA COCINA 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 PLATO PLATO TENEDOR TENEDOR CACHILLO CACHILLO VEGETAL SAL VEGETAL VEGETAL PIMIENTA PIMIENTA CERDO 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 SÁNDUIC 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 ROPA 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 SOMBRERO 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 Botas, falda, 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 chaqueta. Chaqueta, 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 camisa, camisa, camisa. Pantalones, pantalones. Pantalones, pantalones. Costoso, costoso. 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 Fútbol. 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 Sandwich. 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 Ropa. Ropa. Sombrero. 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 Botas. Botas. Falda. Falda. Chaqueta. 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 Camisa. Camisa. Pantalones. 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 Costoso. Costoso. Fútbol. 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 Bicicleta. 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 Voleibol, 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 Voleibol. Béisbol 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 Punto 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 Pedir 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 Leer 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 Tratar 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 Cocinar 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 Entender 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 Bicicleta Bicicleta Tenis 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 Voleibol 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 Béisbol Béisbol El Punto 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 Pedir 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 Leer 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 escribir pensar pensar hablar 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 anillo anillo llenar 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 alabanza 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 llegar 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 cambio 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 beber 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 enseñar 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 escribir 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 pensar 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 hablar 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 anillo 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 llenar 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 necesitar 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 dar 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 responder 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 aprender 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 terminar 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 comer 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 descanso 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 paga 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 estudiar 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 utilizar 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 necesitar 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 dar dar responder 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 aprender 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 terminar 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 comer 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 descanso 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 paga paga estudiar 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 utilizar 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 picar compar cot picar Picar Obtener 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 Encontrar 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 Cambiar 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 Crecer 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 Pintar 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 Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Picar Picar Obtener 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 Encontrar Encontrar Cambiar 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 Crecer Crecer Pintar Pintar Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Preocupación Dormir Odio Excusa 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 Sueño 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 Vender 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Seguir Seguir Preocupación Preocupación Dormir 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 Odio 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 Excusa Excusa Sueño 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 Enseñamiento Sueño Gritar, amor, 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 disfrutar, disfrutar. Disfrutar, disfrutar, jalar, 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 conducir. Conducir, conducir, conducir. Matar. 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 Cepillo. 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 Perder. 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 Invitación Recojer 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 Comprobar 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 Amor Amor Disfrutar Disfrutar Jalar Jalar Conducir Conducir Matar Matar Cepillo Cepillo Perder 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 Invitación Invitación Recojer 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 Comprobar 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 Llevar 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 Pasar 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 Ventoso 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 Correo 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 Feo 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 Risa 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 Espectáculo 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 Soplo 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 Visitar 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 Poner 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 Llevar Llevar Pasar Pasar Ventoso Ventoso Correo Correo Feo Feo Risa Risa Espectáculo Espectáculo Soplo Soplo Visitar Visitar Poner 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 Sostener 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 Enviar Sostener Enviar 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 Águila. 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 Grueso. Grueso A través de A través de A través de Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 Hacia atrás Hacia atrás Sostener Sostener Enviar 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 Águila Águila Agrio 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 Grueso Grueso A través de A través de Enfermo Enfermo Sediento Sediento Ambos Ambos Hacia atrás Hacia atrás Débiles 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 Barbero 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 Alrededor 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 Fuerte 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 Detrás 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 Correcto 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 Delgado 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 Hambriento 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 Barato 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 Fumar 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 Débiles Débiles Barbero Barbero Alrededor Alrededor Fuerte 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 Detrás Detrás Correcto Correcto Delgado 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 Hambriento Hambriento Barato 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 Fumar 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 Solo Agujero 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 bloquear enfermos 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 genial 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 juntos 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 novela 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 antes de antes de antes de antes de ausente 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 redondo 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 solo 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 agujero 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 bloquear 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 enfermos 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 y juntos y 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 victoria 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 fortuna 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 paso 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 puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Casar 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 Torre Víctor Victoria Victoria Fortuna Fortuna Paso Paso Puntuación Puntuación Pareja Pareja Humano Humano Oficial Oficial Mariposa Mariposa Torre Torre Casar Encontra 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 Puente 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 Querido 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 Viva 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 Viaje 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 Salvaje 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 Guisante 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 En contra En contra Puente Puente Querido 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 Viva Viva Viaje Viaje Salvaje 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 Guisante Guisante Secreto 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 Claro Claro Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Bomba 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 Alegría 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 Jefe 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 Mensaje 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 Sangre Sangre Acuñar 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 Gimnasio 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 Enorme 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 Mentira Mentira Orgullo Orgullo Bomba Bomba Alegría Alegría Jefe 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 Mensaje Mensaje Sangre 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 Acuñar 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 Gimnasio 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 Ladar Ladra Ladrar 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 Prisión 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 Escenario 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 Votar 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 Costa 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Héroe 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 Ladrar. Prisión. Prisión. Escenario. Escenario. Votar. Votar. Costa. Costa. Músculo. Músculo. Programar. Programar. Fresco. Fresco. Héroe. Héroe. Guardia. Guardia. Memoria. 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 Valle. 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 Temor. 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 Bosque. 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 examen fábrica fábrica hembra loco 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 cometa 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 hueso hueso memoria valle valle temor temor bosque bosque examen 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 fábrica fábrica hembra 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 loco 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 cometa 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 hueso 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 efectivo 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 Cuenco. 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 Piel. 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 Tortuga. 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 Valiente. 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 Jorar. 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 Aeronave. 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 Cura. 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 Tiburón. 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 Excursión. 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 Efectivo. Efectivo. Cuenco. 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 Aeronave Curra Tiburón Excursión Excursión